Señor Comendadora, hijado querido, me sentí tan feliz al saber que quería hablarme. Lo pensé mucho, señora Marquesa, y llegué a una conclusión. Su merced no ha de continuar viviendo en la posada. Pero no fui yo quien escogió la posada. Las circunstancias me obligaron. Yo vine para acá con la esperanza de que vuestra merced me hospedara. No es que lo necesite, pero debido al robo de parte de mis bienes a mitad de camino y la tardanza de la llegada de mis fondos que estoy esperando... Mi señora madrina, si la hice pasar por momentos tan difíciles, incluso haciéndome el olvidadizo en relación con las cuentas de la posada, es porque esperaba oír la verdad de su boca. ¿La verdad? ¿Qué verdad? Vuestra merced olvida que hay maneras de descubrir todo lo que ocurre en el Tiyuco y en sus alrededores. A su merced nunca la robaron. Claro que sí. Cállese. Sí, señor. Algunos bandidos fueron arrestados, y ninguno tiene noticia del robo del que vuestra merced habla. Además de eso, sería asombroso que le robaran las monedas, parte de su ropa, y le dejaran las pocas joyas que todavía posee. Pero es que yo... Y más asombroso aún, es que este zarcillo que Shika le ofreció delante de mí, fue vendido por Malé a un joyero del pueblo, que se asustó por el valor de la piedra y vino a hacerme preguntas. Ay, Jado, perdóneme, pero no me gustó ese zarcillo. Envíe despachos a Bahía para confirmar mis sospechas. Vuestra merced ya no tiene nada. Lo perdió todo en las cartas, señora. Yo fui miserablemente engañada. Siento un gran respeto por su merced. Pero creo que yo tenía el derecho de haber oído la verdad de su boca. Lo sé. La pobreza es tan fea. Tomé una decisión. Su merced volverá a vivir en mi casa. No puedo permitir que mi madrina viva como una mendiga. Su merced es buen muchacho. Pero esta vez evite las peleas con Shika. Ella me agrada tanto. La señora Shika es... ¿Se quieren alguna cosa? Llama a Shika. Madrina. ¡Señora Shika! Noto que todos los esclavos de esta casa son tan sonrientes. Shika los trata a todos muy bien. Joao Fernández. Señora Marquesa, qué visita tan sorprendente. No es una visita, Shika. Es mi madrina. Y no está bien que viva en la posada. No está bien que viva en la posada. Sí. Su merced está pasando necesidad, ¿verdad? Pero qué manera tan cruda de hablar, señora Shika. No es así. Yo diría que una mujer sola, sin parientes, acaba siendo engañada en esta vida. Mi madrina depende de mí. Es lo que constaté recientemente. No puedo faltarle. De ahora en adelante. Mi madrina volverá a vivir en esta casa. Pues entonces, que la Marquesa se quede, es un deseo mío. Sabía que vuestra merced sería generosa. No le niego nada a mi comendador. Solo una cosa, señora Marquesa. La dueña de la casa soy yo. Pero ¿quién dijo lo contrario? Es que la casa está muy llena. Entonces, su merced ha de quedarse en el cuarto de Catalina. Malú, lleva el baúl de la Marquesa para allá arriba. ¿Yo? ¿Llevar el baúl así y subir las escaleras? Yo no sabría compartir mis aposentos con una muchacha que ni siquiera conozco. Además, Malé es un esclavo de adentro y él no tendría fuerza para subir las escaleras con ese baúl. Señora Marquesa, de quedarse su merced se queda. Pero ha de bailar el minué a mi manera. ¿De quién es? De la señora Marquesa. Se quedará aquí con vuestra merced. ¿Conmigo? Sí. Eso mismo. La Marquesa va a compartir el cuarto con su merced, Catalina. ¿Es aquí? Ay, pero qué cuarto tan agradable. Y vuestra merced, qué linda es. Ha de ser mi compañera, ¿no es así? Ay, estoy tan feliz. Y qué paisaje más lindo se ve de aquí. Perdóneme, señora Chica. ¿Y yo? ¿Su merced qué? ¿Dónde dormiré? ¿Dónde? En la barraca con el resto de los esclavos. Pero, yo nunca estuve en una barraca. Yo soy un esclavo de dentro de la casa, señora Chica. Jacinto. Me llamó, señora Chica. Llévate al esclavo. Quítale la peluca y la vanidad que tiene. Y ponlo a trabajar como se debe. Pero no puedo, señora Chica. Mire, soy casi un hidalgo. Eso lo vamos a ver. ¿Pero qué es esto? Una escoba para que vuestra merced barra la casa. Y un balde. Para que vuestra merced restriegue el suelo. Pero yo nunca hice nada de esto. La señora Chica lo mandó. Lo tiene que hacer. No estará molesta con Chica, ¿verdad? Claro que no. Vale bien que necesitaba un castigo.